Hoy tengo que sacar las cerámicas que rompimos cuando pusimos la salida del inodoro y la pileta de patio. Entonces aquí lo que tengo son 1, 2, 3 y 4 pedazos que tengo que sacar. Bien, ahora los expertos te dicen que si tienes que sacar una cerámica rota en el medio del piso, que con la moladora le cortas cerca del borde en los 4 lados, rompes el medio y sacas el medio y después vas sacando lentamente los bordes. Aquí los pedazos que tengo rotos ya tienen una entrada para levantarlo, pero igual hay que tomar mucho cuidado porque si lo haces con demasiada fuerza vas a romper un pedazo de borde de la cerámica sana de al lado. Inclusive el año pasado durante la cuarentena yo tengo en mi casa una ducha con piso de cerámica que cuando lo armé era un desnivel de 5 centímetros de un extremo al otro. Y dije, bueno, esto qué problema hay. Lo hice a ojo y me quedó mal. Y entonces durante la cuarentena rompí ese pedazo de cerámica, lo levanté para dejar una mejor pendiente. Y en el proceso comencé a romper y no lo hice bien, levanté un pedazo de la cerámica de al lado y sin querer seguir rompiendo el piso, simplemente volví a pegar ese pedazo y así quedó. Pero esto lo quiero dejar bien. Así que lo que voy a hacer primero, tengo un pedazo de un perfil que corté que voy a intentar sacar la mayor cantidad posible de pastina del medio y con eso después con la masa y algunos elementos voy a intentar levantar la cerámica rota. Así que bueno, vamos a ver qué podemos hacer aquí con esto. Aquí ya tenemos un pedazo. Bueno, Bueno, ahí tenemos dos. Bueno, Bien, Bien, queda el último y el más difícil. Bien, este último pedazo pude sacar bien lo que es la pastina en los bordes, todo alrededor. Use el pedazo de perfil y este destornillador para ir sacando lo que había ahí, ¿sí? Destornillador, espátula, un cuchillo. Quizás inclusive un pequeño dremel con un disco metálico se podría limpiar eso. Limpiando eso ya cuando estamos rompiendo aquí no estamos haciendo fuerza contra las piezas de los costados. Así que ahora vamos a ver qué podemos hacer. Bien, 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 y vamos avanzando 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 creo que con esto ya terminamos de todo lo que es romper para avanzar con las reformas de este departamento y el próximo paso tenemos que rellenar los huequitos compactar la tierra dejar un espacio arriba para cementar para completar la carpeta y colocar la nueva cerámica bueno espero que esto te haya sido útil y nos vemos pronto y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video